Yo solo era un niño y oí hablar de Dios Que abrió un mar inmenso y echaba con poder Entre fieras y gigantes, reinos y naciones Y a mí me encantaba escuchar sus canciones Mas el tiempo fue pasando y yo lo quise ver Preferí seguir mi rumbo alejándome de él Pero al final de mi camino no conseguía en paz andar Y sentía su presencia invitándome a volver Señor me quiero entregar En tus caminos quiero andar Y asegurarme en tu amor Esperaré en tu perdón Y quiero oír la voz que había en mi infancia Y al cantar tiendo a distancia Que te pueda alejar Si te sientes muy cansado Él ofrece ayuda Si tu vida ha fracasado Mi Dios es solución Como el pastor de sus ovejas Su vida entregará Y se siente su presencia Yo te invito a volver Señor me quiero entregar En tus caminos quiero andar Y asegurarme en tu amor Que esperaré en tu perdón Y quiero oír la voz que había en mi infancia Y al cantar tiendo a distancia Que te pueda alejar Señor me quiero entregar Señor me quiero entregar En tus caminos quiero andar Y asegurarme en tu amor Esperaré en tu perdón Y quiero oír la voz que había en mi infancia Y no importa la distancia Dios la puede alcanzar No importa la distancia Dios la puede alcanzar Amén